Vamos a ver Microbit Hemos programado con bloque, pero con bloque no es programa Lo siento mucho Yo no sé si habéis hecho lo del otro día Yo he puesto la tarea en la Moodle, ¿vale? Yo no tengo que mandar correo Está claro que vosotros tenéis que entrar a la Moodle y saber lo que tenéis que hacer Si hay selectividad, ni lo dije, pero no hace falta que dijera que Las tareas se ponen en la Moodle y yo trabajo igual en mi casa que aquí Yo hago mis vídeos, los subo el domingo Y ahí está la tarea puesta Y ya está El que quiera la hace, el que no, no Iro acostumbrando porque hay muchos cursos y cosas que vais a hacer que están online Y dentro de 20 años Pase todo online Entonces me voy a meter en el editor de MakeCode Pero voy a programar con código ¿Vale? Aunque parezca yo voy aquí a bloque Voy a hacer un sensor de temperatura Con código ¿Que se puede hacer igual con bloque? Pues sí, pero para que empecé con el código es mejor Si le doy aquí, aquí va a poner Javascript Le doy a Python, ¿vale? Que es un lenguaje de los más populares ¿Y esto qué quiere decir? Pues esto es el bloque para siempre, ¿vale? Que empieza aquí Define el para siempre Y lo que hace es ejecutar el para siempre Y el pass es que no tiene nada Entonces yo lo voy a borrar Voy a crear una variable que se llama temp De temperatura ¿Y qué valor le voy a dar? Pues me voy a meter las extensiones Voy a instalar la extensión Smart Home Y... Le voy a decir la temperatura ¿Veis cómo es distinto el bloque? Pero lo bueno que tiene esto Tengo PIR, ultrasonido, relay, motor fan Ruido, temperatura Lo cojo aquí la temperatura La arrastro aquí Y me aparece Código ¿Qué se puede leer? ¿Vale? Dice Tem Smart Home Del aparatito de Smart Home Lee la temperatura Esto es el bloque que va a usar ¿Cómo se llama el dispositivo? El TMP36 Y lo tengo conectado al pin analógico 1 ¿Vale? Esto tiene pines Pues lo habéis hecho ustedes Lo habéis conectado al que sea Vale Y yo quiero que eso se muestre en la pantalla Pues le digo Básico Mostrar números ¿Qué números? Pues en vez de Basic Sun Amber 0 Basic Sun Amber 10 Este no tiene emulador Quiero decir que si le doy aquí Me va a mostrar cualquier número ¿Vale? Me pone menos 50 No lo sé porque no está enchufado Porque el emulador Es que el emulador de bloque Si tiene va a cambiar la temperatura Pero este no tiene ¿Vale? Pero bueno que me da igual Que funciona Que es lo que a mí me importa ¿Cómo lo pongo para que lo copieis? ¿Así? ¿Lo das así? Pero es que no lo tenéis que copiar Tenéis que repetir lo que yo es Y no tenéis que escribir nada De hecho Prohibido escribir Que eso lo tenéis que arrastrar Tenéis que poner TEP Y TEM Y ya está Un ejercicio Un ejercicio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!